Música Importante que hemos tenido es llevar nuestro programa, nuestro currículo a un nivel internacional, un nivel comparable con Canadá. Hay muchas personas desde las normas de competencia en las cuales estuvieron involucrados el sector productivo, los empresarios, trabajadores del programa, en cada una de las normas que están en el programa. Y del SICAN enriquecieron este programa porque ellos intervinieron en muchas decisiones respecto a las competencias y resultados de aprendizaje que se iban a orientar en el programa. Las mismas empresas han tenido mucho que ver en la estructuración de los programas, sobre todo el tema de las competencias y de las normas de competencia laboral. Técnicos expertos de la compañía, de las diferentes compañías, tienen algo que decir ahí en ese espectro. Entonces de ahí es donde surge todo, al final garantiza que lo que llega acá, pues llega con un muy buen nivel de formación. Dentro de esos aspectos claves, incorporándole, por ejemplo, tecnología. El convenio nos ayudó con la donación de los software. Se recibió capacitación. Cada uno de nosotros en su campo estamos aplicando ya esa innovación y esa nueva visión de nuestros currículos. Me parece que la implementación del software en lo que va a ser el centro minero es una herramienta excelente que ayuda a complementar la formación de los aprendices para poder aumentar sus conocimientos. Yo como estudiante de este tecnólogo, sí he tenido la posibilidad de utilizar los nuevos softwares. Manejar softwares, se puede decir que en este momento es una de las herramientas más importantes para ingresar al mercado laboral, al mejor mercado laboral. Cuando tú tienes esas habilidades, pues créeme que tu vida laboral y tus resultados como profesional mejoran muchísimo. En la modernización del currículo fue uno de los aspectos que se consideraron. Y entonces este programa de formación tiene una buena cantidad de competencias que les va a permitir a las mujeres insertar muy bien en el mercado laboral. Hoy en día la sostenibilidad se plantea en la medida en que haya equilibrio en todo eso. Y en la equidad de género es una de las cosas más importantes y para nuestra empresa eso siempre ha sido un principio. Y ha sido una necesidad. Y el SENA nos ha proporcionado cómo suplir esa equidad de género. Hoy en día primero se formaban casi solo hombres en supervisión minera, hoy es hombres y mujeres. Y eso le da mejor percepción a la minería también. Porque da equilibrio en la utilización del ser humano. Porque en el mundo de la minería estuvimos muy estigmatizadas durante décadas. Porque siempre hemos existido, lo que pasa es que nos opacaban. Pero como decía, con la modernidad ya nos han brindado el espacio de relucirnos, de brillar y de hacer cambios muy importantes. ¡Gracias!